Un mes muy complicado, como lo ha sido lamentablemente todos estos últimos tiempos. Estas circunstancias económicas nuevamente hacen mella sin duda alguna en toda la economía de cualquier empleado. De cualquier empleado o cualquiera que esté en una relación de dependencia, hoy lamentablemente sufrimos, como digo, las consecuencias de este tipo de economía que están llevando adelante. Nosotros hemos tenido en este último año y medio cerca de 200 bajas, si se quiere, por distintas razones. Muchos por despidos, otros por renuncias, pero han significado pérdidas de fuentes de trabajo. Sí ha habido también casos de cierre directamente, sobre todo en algunas sucursales. Hay casas de comercio que tenían sucursales aquí en Sapeña, las cuales han debido cerrar. Inclusive también comercios que tenían alguna sucursal, aparte de la Casa Central, aquí mismo en Sapeña, que como alquilaban, bueno, también han tenido que cerrar, han dejado esa fuente por ahí sin trabajo. Entonces ha habido, como digo, muchas, lamentablemente, pérdidas de fuentes de trabajo. Y sobre todo lo más por ahí acuciante es que no se vislumbran nuevas fuentes de trabajo. O sea, no hay, evidentemente, emprendimientos hoy por hoy que nos hagan suponer que pueden haber o necesitar o demandar mano de obra para, de alguna manera, paliar esta situación. Ha venido esto por ahí por goteo también. No son, si se quiere, por ahí a grosso modo los despidos, pero sí ha sido por goteo y ha sido de manera constante. Esto, como digo, en el último año y medio han sido estos, entre 150 y 200. La verdad no llevamos estadísticas porque muchas veces inclusive sabemos de fuentes de trabajo que se pierden, pero como no son afiliados, a veces inclusive no están registrados también. Un problema de toda la vida realmente que estamos buscando también siempre de tratar de solucionar. Pero hemos tenido conocimiento formal, como digo, de esta cantidad de gente que ha quedado sin empleo.